Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la fractura de cadera. Interesante. Muchas de las veces escuchamos ese término y no comprendemos de qué se trata, a plenitud. Bueno, había que entrar a detalle. Tendríamos que hablar del fémur, que es un hueso del muslo. Y claro, es el más largo del cuerpo. Cuando se fractura, o sea, cuando se rompe, pues la ruptura ocurre en la unión con la pelvis. A esto se le conoce como fractura de cadera. Cuando el fémur, ese hueso que tenemos en el muslo, que es el más largo del cuerpo, pues se rompe en su unión con la pelvis, con la parte superior. Por eso se le llama fractura de cadera. Entonces, pues, este tipo de fractura mayormente se presenta en las personas mayores. Y bueno, la edad, en la cual consideramos a una persona ya mayor, es a partir de los 60 años. Y este tipo de ruptura generalmente se presenta más en las mujeres. Los síntomas principales, para detectar o con oportunidad, pueden ser dolor. Puede haber hinchazón en la pierna, por supuesto. Hay imposibilidad para mover la misma pierna. Así como no es posible ponerse de pie y caminar. O sea, definitivamente no es posible. Bueno, pues, como se presenta esta ruptura de cadera. Quizá por una caída accidental. O un golpe en la misma cadera, algún accidente. Puede ser de automóvil, de bicicleta, de motocicleta, qué sé yo. Caerse de una altura considerable. En mala posición y, pues, lastimarse la cadera. En este caso con fractura. Y en este caso tenemos que decir que hay una fractura de cadera. Hay dolor, claro. No se puede caminar. Bien. Pues, habrá que ver las estadísticas. Porque sí es bastante serio. Le ocurre a bastante gente. La fractura de cadera se hay entre las diez principales causas de discapacidad. Y son muchísimos los costos, ¿eh? Tenemos que ver, entonces, pues, más síntomas para detectar claramente. Puede haber un dolor muy fuerte, claro. No solamente en la cadera, sino también en la ingle. Y, bueno, no puedo cargar el peso del cuerpo sobre, pues, la cadera, el hueso de la cadera lesionado, con fractura. Se va a presentar un hematoma, un hinchazón, en la zona de la cadera y alrededor de ella. Ahora, algo muy importante es que voy a tener una pierna, digamos, que nos presentamos frente al espejo. Una más corta que la otra. Más corta la del lado de la cadera que está con lesión. Ahora, voy a ver que mi que mi pierna como que está girada. Este es del lado de la cadera o de la lesión, de la fractura de la cadera que estoy presentando. Va a ver un pequeño giro. Bueno, aquí lo que hay que analizar es por qué básicamente se fracturó. A veces no es por un accidente, por un trauma, por un golpe, no. Tiene que ver que estaba demasiado fragilizado ya el hueso, digamos. La alimentación ha sido incorrecta, no ha sido suficiente para proveer de minerales, en este caso, pero también de vitaminas. O sea, todo el cuerpo se encuentra fragilizado. bien, esto es lo que hay que anticipar. Porque igual, es bastante postrante una fractura de cadera. A algunas personas les llega a acontecer tan solo cayendo de la cama. O sea, el golpe no fue para una persona sana bastante fuerte, sino más bien ligero. O una mala posición también, o un resbalón, un paso mal dado, y resulta que pues se truena el fémur de su cabeza, decimos. La cabeza del fémur. O sea, la parte donde se une precisamente con la cadera, el hueso, ahí es donde sucede. y más a las mujeres. Ahora, hay que considerar. Bueno, la persona dirá, pues me voy a reposo, me voy a cirugía, me recupero, pero las probabilidades son muy bajas, ¿eh? De quedar bastante bien, no, son bajas. Pero, no solo eso, habrá que ver qué otro tipo de situaciones se pueden presentar. porque una persona con fractura de cadera, o las personas que han sufrido, pues, nos refieren que pueden presentarse otro tipo de padecimientos o de enfermedades. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares. ¿Sí? No queda uno bien. Problemas de corazón, problemas de la circulación se pueden presentar. Aquí hay que anticiparse, ¿no? Vamos a hacer una fórmula que desde luego haga más consistente, más fuerte el hueso para evitar su ruptura. O bien, si ya sucedió, pues, para que suelde, ¿no? Para que se pegue bien, necesitamos mineralizar. Tiene que haber material que favorezca pues que suelde pronto. Pero, claro, principalmente tenemos que anticiparnos. Tenemos que buscar que el hueso siempre esté duro. Hay que mineralizarse en sí. Hay que utilizar plantas mineralizantes de manera continua a medida que estamos más cercas a pues la tercera edad. Pero, bueno, en todo momento es prudente hacerlo porque a veces la alimentación ha sido deficiente. O bien, tomamos refrescos y tienen ciertos materiales químicos que, digamos, roban calcio al hueso como el ácido fosfórico. Entonces, tomamos mucho refresco y algunos de ellos que llevan ese tipo de material se dice que roban calcio al hueso y entonces se vuelven porosos quebradizos lo que llamamos osteoporosis. Claro, antes se presenta la osteopenia que es el aviso o la señal de que ya vamos tristemente encaminados a tener una porosidad en el hueso. Osteoporosis. Pero, bueno, una vez que la situación se presentó claro, no es deseable por algún accidente o una caída, lo que tenemos que hacer es prever que los demás padecimientos, las demás enfermedades también no vayan a mostrar su presencia agravando la situación. Entonces, primeramente, mineralizar los huesos con la alimentación adecuada o las plantas indicadas que así se llaman la acción terapéutica se llama mineralizante. Y luego, pues, ya vimos que puede haber problemas cardiovasculares entonces utilizar tónicos venosos así se llama la acción terapéutica. También puede haber una infección por supuesto. Pues imagínense a veces hay esa inflamación esa hinchazón esos hematomas que pueden infectarse entonces tenemos que utilizar plantas que nos eviten que se presente esta complicación que llamamos infección que puede ser por cualquier germen entonces tenemos que agregar a nuestra formulación plantas antisépticas así mismo pueden presentarse trombos o sea coágulos masificaciones que pueden ocasionar pues que tapen la circulación venosa con su desprendimiento y posterior alojamiento a un lugar donde el diámetro pues quede ocluido quede tapado entonces pues también tenemos que agregar a nuestras plantas a nuestra formulación a la elaboración de nuestra estrategia plantas que sean antitrombóticas si las hay y así se llaman o anticoagulantes entonces tenemos que agregar eso es muy importante para evitar problemas posteriores no pensemos que únicamente pues se fracturó se rompió el hueso y ya no hay que estar atentos a que no haya secuelas o sea padecimientos posteriores a cuando se originó este tipo de padecimiento en la fractura esta postración porque la persona generalmente queda postrada por meses por meses entonces pues es lo que tenemos que hacer anticiparnos que no haya problemas pulmonares porque se generan también problemas pulmonares parece mentira ¿no? pero aparte pues algún trombo puede provocar un infarto pulmonar o sea que más adelante en la área pulmonar pues hay un taponamiento entonces pues habrá que adelantarse y buscar que no haya esta complicación que no haya también algún problema de vías respiratorias que nos hagan toser demasiado y estarnos sacudiendo pues impidiendo que el hueso se mantenga unido donde queremos colocar nuevamente para que suelde y entonces pues no no avanzamos bastante la formulación entonces si se fijan no únicamente es utilizar plantas mineralizantes nos quedaríamos muy cortos tenemos que buscar que así mismo pues nos anticipemos a lo que puede ocurrir después y no tan después realmente en un tiempo breve en general los síntomas de la rotura porque es una rotura de cadera una fractura de cadera pues si da un dolor bastante intenso en la misma cadera o sea en el área pélvica esos moretones también habrá que porque es sangre que escapó del sistema venoso y pues la presencia no solamente agrede la vista sino que también puede complicar la situación entonces habrá que quitar que diseminar que no haya ahí sangre estancada porque todo lo estancado siempre es alarmante ¿no? porque más adelante se descompone lo estancado sobre todo si es un líquido y nos puede generar una infección quizá muy seria va a haber dificultad para caminar claro ya lo escuchamos por lo mismo ¿no? que no pueda apoyar el pie y luego si me quedó si me quedó el pie girado hacia afuera olvídenlo bien en resumen vamos a concretar ¿dónde se produce? en el cuello del fémur esta parte se encuentra en la parte superior donde se une pues con los huesos propiamente de la cadera y bueno pues así mismo un poco más abajo también se puede presentar la fractura la ruptura aquí lo importante es detectar lo que puede acontecer para en este caso endurecer los huesos regresar a su resistencia normal y natural a punto de que no se presente una una rotura más pues ahí o en otra parte porque una vez que detectamos que tenemos osteopenia pues cuando nos avisan que están frágiles los huesos pues se refiere a todos no más de la cadera no más del brazo todos 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 hasta los del cráneo los de los pies los de las manos entonces pues la fractura se puede presentar en cualquier parte imagínense si de pronto nos damos un golpe y el casco craneal que se encarga de proteger el interior de nuestro cerebro pues está frágil desde luego que pasa a ser una situación bastante lamentable recibir un golpe en esas condiciones porque puede haber fallecimiento en cambio si está bastante duro todo el sistema óseo incluso el del cráneo pues tenemos la protección asegurada igual en el tórax pues es un huacal que nos está protegiendo los pulmones y las vísceras corazón y demás cosas muy vitales que no deben de pues ser golpeadas de ninguna manera pues por eso están en ese tipo de huacal el tórax para que estén bien protegidos pero que sucede si hay un golpe hasta el mismo hueso que se fractura que se rompe y se astilla pues puede atravesar algún órgano que está encargado de proteger por lo mismo de que está bastante fragilizado bien es el tema ¿no? como tener huesos resistentes huesos sanos nos vamos a enfocar prácticamente a eso y vamos a ir nombrando las plantas que vamos a requerir para tal propósito bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando desde luego de que pues de pronto pues tenemos los huesos bastante frágiles tiene que ver con la dieta también tiene que ver con las adicciones pues si cuando hay por ejemplo la adicción a fumar pues definitivamente estamos bastante intoxicados por muchas sustancias químicas que contiene el cigarrillo afecta los huesos desde luego los fragiliza que lo que tenemos que hacer pues definitivamente pues alejarnos de los malos hábitos y permutarlos por los buenos hábitos que si se le pone intención desde luego que se logra pronto y eso con un gran beneficio que recupera la salud bien vamos a mencionar de plantas que son mineralizantes y que se reconocen que desde luego son excelentes y certeras una de esas plantas es el sacasil si desde siempre desde milenios se utiliza para este propósito se utiliza la raíz la raíz como todas las raíces de las plantas van produciendo metabolitos secundarios o sea substancias que nos convidan que nos guardan que están ahí para nosotros bueno para todos los animales pero también para nosotros los que nos consideramos animales pensantes pues también ahí está nuestra despensa nuestra farmacia lo que requerimos ahí está desde luego entonces pues esta también esa casi se utiliza esa parte subterránea la raíz porque tiene un gran contenido de minerales incluso se utiliza bastante de manera externa pero también se puede tomar claro sin problema pero por la mayoría de la gente es tan efectiva de manera externa que lo utiliza cuando hay por ejemplo fracturas o que no quiere pegar bien el hueso después de una fractura y que ya lleva tiempo entablillado enyesado como sea y que aún así pues no avanza le han dicho que no ha pegado bien el hueso lo que hace la gente de manera muy común o sea muy sencilla muy simple mezcla la raíz molida con clara de huevo si entonces hace una mezcla que después se aplica exactamente digamos si fue en un brazo en una pierna pues sobre sobre la piel o sea de manera externa como un cataplasma ahí lo deja lo protege para que no se moje y se despegue puede algún plástico no sé que no hay nada que tengamos específico pues improvisamos ahí se deja y entonces penetra por los poros de la piel y por la creencia muy certera porque se ha demostrado a través de su utilización es que va a fortalecer el hueso y siendo cierto por supuesto que si es porque se obtiene como resultado que después el hueso está firmemente pegado entonces se usa bastante en este sentido pero si integramos el sacacil a una formulación mineralizante vamos a obtener resultados en tiempo más breve más pronto y si lo hacemos de las dos maneras por fuera y por dentro pues excelente que buena decisión en el caso de la cadera pues igual se puede poner el cataplasma y se puede tomar y entonces que vamos a obtener como resultado sin duda alguna que el hueso se ponga más fuerte bueno en esa parte si es cataplasma pero si lo tomamos todos los huesos todos en general el sistema óseo se va a ver bastante fortalecido los huesos más endurecidos porque si si ya apareció ahí una rotura una ruptura una fractura de cadera pues puede aparecer en más partes por supuesto entonces se trata de decimos coloquialmente curarse en salud de una vez para evitar que pues se presente otra fractura en otra parte me voy a tomar un mineralizante una combinación una fórmula que sea específicamente para endurecer huesos para que no haya osteoporosis osteopenia fractura lo que sea bien pues el sacacil es una planta bastante sugerida bastante recomendada desde siempre además algo importante si tengo problemas con mis articulaciones que tenga yo osteoartritis es la indicada artritis también esa inflamación de las articulaciones resulta excelente o bien alguna lesión deportiva porque a veces la persona pues se lastima al practicar digamos de manera exagerada o a veces en un descuido a veces sin querer pues sufre un esguince otro tipo de traumatismo también lo puede utilizar es muy prudente sobre todo para la gente que corre aparentemente no pasa nada está fortaleciendo bien todo su cuerpo pero hay enfermedades que así se llaman enfermedades del deporte entonces el ir trotando pues va golpeando las vértebras una contra otra entonces a la larga produce inflamación a la larga puede provocar una lesión si la persona se excede en su entrenamiento o bien puede ser un trabajo que sea pesado y también pues si se excede de lo que el cuerpo es tolerable aparece la lesión gente que ha trabajado mucho toda su vida también el ir y venir pues hace que haya un desgaste óseo y haya un desgaste no solamente en los huesos no también en el cartílago entonces pues ya sabemos lo que es un padecimiento en donde escasear cartílago en donde ya mermó en donde ya a veces desapareció bueno pues suena hueso con hueso entonces se van lastimando las cabezas de los huesos y se van erosionando van generando mucho dolor mucha molestia utilizamos entonces sacacil para ir frenando este desgaste para revertirlo si es posible en muchos de los casos si lo es y entonces recuperar hueso recuperar cartílago y dureza dureza lo que tenemos que recuperar bien esto es muy importante que lo consideren porque pues los huesos generalmente avisan hasta que ya el problema está avanzado y bueno lo mejor es anticiparse vamos a escuchar a Jorge Iván está con nosotros y nos va a platicar más acerca de la utilidad de esta planta y sus bondades adelante bienvenido muchas gracias maestro efectivamente el sacacil es un excelente recurso para atender aquellas lesiones que llegan a producirse en los huesos que también suelen producirse en las articulaciones particularmente esto se debe a su riqueza en principios activos principalmente nutrientes abundantes minerales que tienen la capacidad de ejercer una función reconstituyente tanto en los tejidos óseos como en los tejidos articulares los que bueno pues favorece indudablemente la recuperación de ambos también es importante mencionar que el sacacil es un excelente recurso para atender aquellos trastornos o aquellas lesiones que suelen producirse en los tendones que se manifiestan también en los ligamentos es de gran utilidad por ejemplo cuando se producen algunos esguinces frecuentemente uno de los esguinces más comunes es el esguince de tobillo es una lesión que se produce cuando el tobillo gira se dobla o se llega a flexionar de forma no natural la consecuencia de este tipo de lesión es que se estiran o se desgarran los ligamentos los cuales se encargan de ayudar a mantener unidos los huesos del tobillo en este caso bueno pues se produce muchísima inflamación se produce mucho dolor a nivel del tobillo el sacasil es una excelente opción porque tiene efectos o acciones analgésicas y antiinflamatorias para ayudar a recuperar los ligamentos lesionados como consecuencia del esguince también es de gran utilidad para atender cuestiones asociadas a la tendinitis es decir aquella inflamación o irritación que llega a presentarse en un tendón el tendón bueno pues hay que recordar que es una cuerda fibrosa que prácticamente se encarga de unir el músculo al hueso este tipo de trastornos bueno pues llega a ocasionar mucho dolor provoca mucha sensibilidad afuera de la articulación en este caso particular bueno pues hay que recordar que el sacasil tiene propiedades analgésicas es un excelente antiinflamatorio por lo cual pues resulta ser también un excelente recurso para atender la tendinitis hay otro tipo de lesión que también se llega a manifestar en este caso en algunas articulaciones es una lesión denominada sacroilitis en este caso bueno pues nos referimos a la inflamación de una o ambas articulaciones sacroiliacas este tipo de articulaciones se encuentran ubicadas en la zona donde se conecta la parte baja de la columna vertebral y la pelvis que es lo que sucede bueno pues la sacroilitis puede causar muchísimo dolor en los glúteos puede causar mucho dolor en la parte inferior de la espalda el cual bueno pues puede extenderse hasta una o ambas piernas en este caso cuando se está mucho de pie cuando se suben muchas escaleras la afección se agrava el dolor se incrementa muchísimo el sacasil bueno pues tiene la capacidad en primer lugar de inhibir la inflamación que se presenta en el tejido articular y bueno pues también tiene la capacidad de reconstituir de reparar este tejido para minimizar bueno por la inflamación que está produciendo este tipo de lesión también es muy apropiado por ejemplo en una afección que es muy común y que es la ciática es decir aquel dolor que irradia a lo largo del trayecto del nervio ciático y que se ramifica o que se llega a extender desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas y los glúteos y bueno pues hacia abajo de cada pierna en la parte posterior de cada pierna aunque por lo general la ciática afecta solo un lado del cuerpo se llega a manifestar únicamente en un lado posterior de alguna pierna aquí bueno pues hay que identificar que en el caso de la ciática está bueno pues se llega a producir con más frecuencia cuando una hernia de disco un espolón óseo en la columna o inclusive un estrechamiento de la columna vertebral comprimen parte del nervio esto bueno pues evidentemente provoca mucha inflamación genera mucho dolor y a menudo algo de entumecimiento en la pierna afectada en este caso bueno pues el sacasil es un excelente recurso para atender los problemas asociados a la inflamación del nervio ciático también es muy importante mencionar que el sacasil puede ser empleado para atender lesiones de la piel particularmente lo empleamos en medicina tradicional con mucho éxito para atender el pie diabético este tipo de trastorno bueno pues generalmente aparece cuando los niveles de glucosa en sangre son muy altos y cuando se encuentran asociados a factores como es el caso de la hipertensión arterial niveles de colesterol y triglicéridos elevados este tipo de factores bueno pues provocan un daño severo en los vasos y en los nervios que llegan a producir complicaciones en las extremidades bajas del paciente diabético estos riesgos bueno pues se reflejan básicamente en la disminución de la sensibilidad y en la mala circulación del pie en qué deriva bueno pues en la formación de una úlcera estas úlceras en la mayoría de las ocasiones son muy graves porque porque son muy difíciles de cicatrizar y bueno en muchas ocasiones son la causa de amputaciones en este caso el sacasil es una excelente opción para reparar para reconstituir estas úlceras porque tiene una actividad antiséptica importante que va a evitar que la úlcera se infecte y porque también tiene un efecto cicatrizante muy notable que va a ayudar a cicatrizar a cerrar esa úlcera desde la parte más interna del tejido lo que va a favorecer la recuperación en este tipo de tratamiento maestro bien vamos al corte regresamos bien continuamos estamos viendo que necesitamos en todo momento ¿verdad? siempre a cualquier edad independientemente del género tenemos que tener los huesos resistentes una vez que se fragilizan pues corremos mucho riesgo puede haber una fractura o pueden ser múltiples a veces eso sucede no solamente hay una sino se presentan a la vez varias fracturas y lo cual pues es bastante complicado porque es muy postrante pues si para estar más a salvo tenemos que buscar pues estar bien nutridos bien alimentados bien mineralizados y si no utilizar las plantas cuando pues se asome que ya no es así que estamos a cierta edad más proclives a padecer fracturas entonces momento de suplementarse para que esté uno bien fortalecido no solamente de los huesos sino de todo a la vez presentar resistencia a infecciones a fracturas a lesiones y demás bien no se lo olvide si solicita alguna fórmula con gusto se la elaboramos sería más fácil si usted nos proporciona un correo a donde enviarla de esta manera pues de inmediato una vez elaborada se le envía el correo que usted nos indique bien pues nuestra página le voy a dar la página para que anote ahí es donde vamos a colocar las fórmulas que en el transcurso del programa vamos elaborando ahí las ponemos a su disposición para que usted cuando las requiera entre a la página y encuentre la que necesita entonces la página así anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel a través de facebook el ángel de tu salud de méxico bien ahora vamos a dar los teléfonos de nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa la dirección calle enrique corral número 14 casi esquina con avenida ermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa la atención es de lunes a sábado teléfono lo anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 también pues ya saben contamos con línea de ayuda herbolaria y es bueno tener el número telefónico para que cuando se ofrezca que no podamos salir de casa podamos solicitar vía telefónica nuestra fórmula incluso nos pueden enviar en este teléfono si lo solicitamos los productos directamente hasta nuestro domicilio sin costo adicional con flete gratis decimos bien el teléfono así vamos a anotarlo 55 57 64 59 50 nuevamente 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda autorizada en Texcoco Texcoco Estado de México dirección Nicolás Bravo 214 colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel teléfono 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en 5 de febrero de reciente apertura en la Ciudad de México y en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París el teléfono anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Circunvalación en Avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zabala a una cuadra del Mercado de los Dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 ahora en Huipurco también Ciudad de México en Casa de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono lo anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 bien ya dimos las direcciones y teléfonos de nuestros patrocinadores ahora bien vamos a elaborar nuestra formulación muy importante ¿no? el tema de los huesos siempre hay que considerar pues su importancia porque es lo que pasa ¿no? si no consideramos importancia hay descuido hay indolencia que lo dejamos para después sin embargo el después nos llega como sorpresa con alguna fractura lo cual que hay que evitar a todo momento bien es para huesos ¿no? cuando hay fractura de cadera y que no quiere digamos recuperarse la persona ya lleva tiempo convaleciendo las molestias continúan ¿cuáles han sido? bueno pues incapacidad para levantarse de la silla o también de caminar ese dolor tan fuerte en la cadera o en la ingle claro no puede cargar peso sobre la pierna que está lesionada sobre el hueso que se fracturó pues no no podemos hacer peso porque entonces nuevamente puede fracturarse si apenas va en proceso de de pegado digamos ¿verdad? de integrarse hueso con hueso y pues ahí están las recaídas las residivas ese dolor ¿no? intenso todavía hay moretones todavía hay hinchazón hay dificultad para caminar bueno pero en sí no necesita tener la fractura para tomarse nuestra fórmula simplemente cuando ya le dijeron que por ahí tiene presencia de osteopenia de osteoporosis ya detectó que continuamente pues está fracturando algo algún dedo alguna mano lo que sea pues ya significa que hay que tomar medidas serias ¿no? proteger el sistema óseo en general bien fórmula las plantas anotamos zacasil hoja de guanábana gualichi chilillo aguehuete hierba del negro nuevamente zacasil hoja de guanábana gualichi chilillo aguehuete hierba del negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso acuérdense se pueden poner compresas al exterior embebemos un trapo absorbente la toalla de mano lo que sea colocamos hacemos la envoltura y dejamos que se absorba a través de los poros de la piel puede estar tibio de mi preferencia puede estar frío igual no hay problema bien ahora las plantas bueno ya las dijimos ahora los suplementos pasemos a eso cápsulas de raíz de indio de encina de mar con metionina de arcilla verde de cetona de frambuesa con vitamina B3 nuevamente raíz de indio encina de mar con metionina arcilla verde cetona de frambuesa con vitamina B3 bien esas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento una de cada una tomamos antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que es para coadyuvar con la fórmula pero se puede tomar de manera independiente ¿no? para fortalecer sus huesos con el elixir que lleva colágeno elixir con colágeno la clave es 1802 no se lo olvide clave 1802 se toma un vasito dosificador ahí viene en la caja vasito dosificador del producto en la mañana levantarse y nuevamente otro más antes de acostarse al día dos vasitos dosificadores a levantarse y antes de acostarse esto es diariamente bien vamos al corte regresamos bien continuamos ahora vamos a dar fórmulas vamos a elaborar fórmulas para la gente que nos está llamando vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor habla Alba Pérez Gutiérrez Alba Pérez Gutiérrez a tus órdenes gracias doctor gracias por dar tantos consejos maravillosos a usted que no voy al doctor ahora cuido a usted doctor porque tengo un problema mi tengo unos cuatro meses que se me cae mucho el pelo si pero y he bajado dos kilos cosa que no podía bajar en nada pero también estoy tomando cola de caballo y piña no sé si estoy eliminando líquidos pero la caída de pelo pues no me gusta doctor bueno vamos a resolverla me ha dolido mucho el oído y tengo un zumbido de oído y las anginas cuando yo como nieve doctor este se me inflaman demasiado si no sé si les iba de algo si claro y este hace mucho me dijeron que yo tenía estopenia no me he vuelto a hacer el estudio porque yo siempre estoy tomando sus fórmulas de usted que amable no sé de vez en cuando como que me toco y me duele mi huesito no sé si sea tan pero muy poquito muy leve bueno que más y también tengo piedras en mi vesícula y no ha habido poder humano que pueda eliminarla piedras en la vesícula y muchas varices doctor pero demasiado porque yo trabajo en carretera y ando manejando siempre entonces todo eso tengo llena de varices doctor en caridad de dios deme algo con gusto encantado hombre qué edad tienes tengo 74 años 74 años y andas en carretera si doctor manejando te felicito que entusiasmo gracias doctor trabajo vendo camarón aquí en esta ciudad excelente que andes trabajando muy activa si completamente desde las 5 de la mañana yo estoy activa hasta las 8 de la noche ya muy bien excelente gracias a sus consejos y a sus hierbas y al poder de dios que usted nos da si por supuesto antes que nada bueno cuántos kilos pesas peso 57 kilos pesaba 60 pero ya peso 57 si y estatura 1.50 y este zumbido de oído que no se me quiere quitar si dime tu presión arterial no tengo presión alta no tengo baja no tengo interpensa no tengo nada doctor gracias a todos de ustedes bueno entonces vamos a hacer porque aquí está la farmacia del ángel de tu salud en esta casa qué amable bueno entonces tú hagas una fórmula estúpida también sí doctor a ver vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos guamis vamos a utilizar lúpulo tianguis pao de arco palo guaco alpiste canadiense también es todo con esto tenemos entonces guamis lúpulo tianguis pao de arco palo guaco alpiste canadiense mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos gallina vamos a utilizar arcilla gris aranano rojo por supuesto lo agregamos sábila y olivo fue lo siguiente gallina arcilla gris aranano rojo sábila y olivo bien vamos a utilizar vamos a tomar de estas cápsulas una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte Alba bien continuamos atendemos a la siguiente persona ¿con quién hablo? soy la señora Clara Cuevas doctorcito bueno a tus órdenes ¿en qué te ayudo? peso 45 kilos miro 1.49 y tengo 74 años ¿sí? sí usted hace poco tiempo me salvó mi riñón porque ya me querían hacer la diálisis en el INC todos mis análisis me salieron negativos y le agradezco mucho doctor no encuentro palabras con que agradecerle pero tengo como que tengo yo creo que algo en el estómago porque padezco de repente me da dolor de abdomen vómito y vértigo el vértigo me dura como 10 15 días para que se me quite el 15 estuvo internada en el INC pero no me quiero tomar la medicina del INC doctor por mis riñones porque me puede afectar mi riñón entonces acudo a usted nuevamente doctor para que me ayude mire tengo también la piel reseca haz de cuenta cuando infla usted un globo y lo desinfla así tengo mi piel escamosa tengo muy baja de peso doctor estoy muy delgada y mi oído derecho me zumba mucho doctorcito y mi estómago eso es lo que me apura también mi estómago porque el vértigo no se me quita doctor bueno si doctorcito chulo a ver que otra molestia tienes en tu estómago que percibes aquí me ponen en el INC dolor de abdomen vómito y vértigo y se me van puestas en mis piernas doctor no tengo puestas en mis piernas y seguido me da eso por cualquier cosita que como seguido me da doctor y me tienen que llevar a urgencias porque me pongo como loca doctor no sé que virus tenga yo en el estómago doctor porque nada más me recetan en el INC nada más me recetan pero yo no me quiero tomar la medicina por mis riñones ya me querían hacer la diálisis bueno está bien no te mortifiques no te espantes ahorita lo arreglamos va a hacerte un tratamiento para que se asiente tu estómago para que no por lo que comas te esté provocando náusea vómito nada de eso así que hagamos la forma no te mortifiques bueno es lo siguiente utilizamos copalchi blanco chocote germandrina ingo de china por supuesto orégano otra más salsa parrilla blanca para que te fortalezcas bueno que fue copalchi blanco chocote germandrina ingo de china orégano salsa parrilla blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor tómalo después de cada alimento después de cada alimento ahora suplementos vamos con los suplementos vamos a utilizar semilla de linaza albajaque chlorela agar agar entonces fue semilla de linaza todas estas cápsulas albajaque chlorela agar agar de estas cápsulas pues una de cada una hay que tomárselas antes de cada alimento me gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jorge iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase célebre esta es de tomás jefferson los que trabajan la tierra son del pueblo escogido por dios hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por la invitación gracias por la invitación